Llegaré, llenaré, voy lentamente a acariciarte, llegaré, hacer de vidas palabras, llegaré, esperando que el silencio nos proteja, el sensual de tanto y tanto ya lo muestra en la pasión, la gente en todo suave, suave, me basta, me pasaría sin los ojos al amor, mis manos se desgatan, recono tu mundo, y yo te sigo amando, lo siento. Llegaré, a tomar prisa un poco tarde, y yo sé, que tú me esperas con locura, con patrón, que a todo destino solo, ni un momento, y todo, a dos meses de nuestro andar, llegaré.